¿Podemos hacer algo de práctica? Vale, pues ¿podemos hacer algo de práctica? Hemos visto la manera en la que la identificación con el yo ego es inseparable de la vulnerabilidad. Y eso pone en el foco la cuestión central de la meditación y es liberar nuestra fijación en el ego. Mientras nosotros estemos localizados dentro de nuestro sentido familiar del yo. Tenemos un punto de referencia fijo. Y esto funciona como si el sujeto y el objeto fuesen dos cosas diferentes. En algunas formas de meditación, como en el vipassana general, pues nosotros nos dedicamos a ser el observador. Un observador neutral, es decir, sin sesgo. Pero manteniendo la claridad de la no implicación, del no involucramiento. Y esto surge en un nivel relativo porque uno se coloca separado. Yo estoy atendiendo plenamente a lo que sucede. Yo puedo ver lo que está sucediendo. Entonces puedes ver con ese tipo de formulación que el yo se coloca aparte, separado de lo que está sucediendo. Como si tú estuvieras sentado en la ribera de un río y observando el flujo del agua. En el sokchen lo que nos ocupa es estar sin límite, estar abierto como en el cielo. Soltar ese límite y estar abierto en el cielo y permitir que cualquier cosa que surja, pues surja y se desvanezca como en el cielo. A veces lo que surge parece sujeto y a veces lo que surge parece objeto. No te involucres con ello. Relaja y abre. Relaja y abre. Y con cualquier cosa que llegue, permite que esté ahí y permite que se vaya por sí mismo. Entonces, vamos a hacer diferentes sesiones de meditación justo ahora. Vamos a hacer sesiones muy cortas porque nuestro objetivo no es esforzarnos, no es luchar, sino simplemente sentarnos y abrirnos. Entonces, al principio podemos relajarnos simplemente con la exhalación y estando presentes. Si es posible, es preferible hacer esto con los ojos abiertos. Deja reposar tu mirada sobre un metro y medio en el espacio, sobre un metro y medio delante de ti. Con tu cuerpo correctamente sostenido por tu esqueleto. Respira de una manera fácil y relajada. Vale. 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 Entonces, cuanto más te sientes de esta manera simple, sin ninguna práctica específica que haces, no estás intentando que suceda nada ni que ni estás intentando hacer nada simplemente estás presente tal cual estás los obstáculos y las formaciones habituales pues van a mostrarse a sí mismas por ejemplo es muy habitual el tener un comentario interno en marcha puedes que te encuentres evaluando cómo lo estás haciendo si esto sucede pues no intentes cambiarlo ni pararlo pero si tú mantienes la imagen de tener un eje vertical tú no quieres mecerte hacia delante y caerte con aquello que es lo que está sucediendo tampoco el inclinarte hacia atrás alejándote de lo que está sucediendo lo que está sucediendo es la energía del resplandor de tu propia mente si tú la interpretas como algo que te sucede a ti vas a estar en una actividad incesante nos relajamos abiernos abrimos la mente es como el cielo no hay ningún punto de referencia del ego fijo por otra parte el sentido o la sensación sentida de agencia surge la agencialidad surge y esto es energía no es sustancia es movimiento yo soy movimiento yo soy movimiento en la quietud que soy no hay ninguna contradicción entre la apertura del cielo y el viento que sopla por el cielo el cielo el viento mejor dicho no ataca el cielo cuando sopla el viento lo que mueve es el aire entonces si tú mantienes el sentido de esta imagen cuando tú te encuentras a ti mismo que te vas para acá que te vas para allá es porque hay una identificación con los rastros sutiles de la matriz del ego es porque hay una identificación con los rastros sutiles de la matriz del ego podemos utilizar la noción tradicional de los cinco elementos para ver la formación de patrones del ego entonces a veces somos como el enemigo de la tierra entonces a veces somos como el enemigo de la tierra sólidos, decisivos, atrapados una sensación fuerte de yo estoy aquí otras veces tenemos más una sensación de que somos como un flujo el flujo de la experiencia es como yo soy y otras veces somos más como el elemento fuego y nos encontramos con un deseo o una aversión fuerte y con un impulso fuerte a medida que nos sentamos y nos relajamos estos tres aspectos se vuelven cada vez más finos y entonces son como menos internamente definitivos pero sus rastros sutiles pueden ser como el viento que se mueve y entonces el movimiento en el aire trae turbulencia en el aire es muy difícil de escribir esto en lenguaje es muy difícil de escribir esto en lenguaje si yo digo ábrete más si yo digo ábrete más suena como una instrucción tú tienes que hacer que te vuelvas más abierto pero eso es imposible porque ese que eres tú está dentro de esta burbuja del yo pero tu mente en sí no está en ninguna burbuja la mente está abierta la mente está abierta la formación aparente de tu ego es el patrón que sucede dentro como un movimiento dentro de tu mente entonces si tú quieres encontrar la apertura o encontrarte a ti mismo en la apertura estate presente con aquello que suceda con ello pero sin fundirte ni separarte de ello y entonces cualquier cosa que suceda desaparecerá el contenido de la mente siempre está cambiando y entonces sin esfuerzo tendrás esa sensación de apertura vale pues de nuevo nos sentamos sin ninguna intención simplemente presentes sin tener nada que hacer haciendo nada vale y cuando hagas la práctica tú solo y tú termines de hacerla exactamente igual que has estado recibiendo cualquier cosa en la apertura de la presencia tú quieres que suceda lo mismo cuando te levantes cuando vayas a hacer un té o andar o cualquier cosa que tú hagas cuando te levantes todo lo que tú experimentas es la energía de la mente surge y pasa cuando las cosas parecen que permanecen esto también es la energía de la mente lo que parece que nos ata a las cosas es nuestro propio deseo, nuestra propia ganas de aferrarnos a algo entonces para apoyarnos en la continuidad de la práctica utilizamos el yoga del gurú de la A blanca el gurú es tu presencia intrínseca el gurú es tu presencia intrínseca esta presencia intrínseca puede mostrarse a sí misma como Padmasambhava, como una persona puede mostrarse de muchas maneras distintas puede mostrarse de muchas maneras distintas todas estas formas son la energía o el potencial del gurú todas estas formas son la energía o el potencial del gurú pero el gurú en sí es la mente en sí que es abierta como el cielo yoga significa relajarse en esta apertura como el cielo a menudo la palabra yoga se traduce como unión o ligar sin embargo la separación es una ilusión nunca ha habido dos cosas distintas este es simplemente el surgimiento de conceptos conceptos engañosos que surgen en la mente y que son tan vacíos como las nubes en el cielo pero cuando tú te fundes con ellos y te los tomas muy en serio entonces se solidifican y la práctica es relajarse en la apertura que siempre está disponible esta es la transmisión de lo real o de lo intrínseco de acuerdo con el sokchen en la tradición zen se habla de la transmisión de la como si la lámpara o la vela de la mente del maestro fuese la mecha con la que tú puedes encender tu propia vela y aquí es la presencia de samantha badra este cielo infinito que el que nos abre a nuestra propia apertura de nuestra mente tu mente nunca ha estado cerrada ese estar cerrada siempre ha estado dentro de la apertura si tú tienes una casa en el campo las ventanas las puertas mantienen el viento fuera pero no mantienen el espacio fuera el edificio está en el espacio las ventanas las ventanas las puertas mantienen el viento fuera pero no pueden mantener el espacio fuera porque ya está la casa está construida en el espacio la no dualidad la no dualidad de apariencia y movimiento o sea de apariencia y vacuidad es la apariencia y vacuidad es la pureza de la mente es la pureza de la mente entonces cuando tú miras ahí fuera y al cielo abierto y ves las nubes en él tú puedes ver las nubes como algo que llena el cielo o que bloquea el cielo entonces experimentas dos cosas el cielo abierto que ahora está limitado por la presencia de las nubes esa es una interpretación dualista pero las nubes están en el cielo nadie puso las nubes en el cielo solo encuentras nubes en el cielo las nubes son la cualidad del cielo las nubes son la cualidad del cielo los reflejos son la cualidad del espejo y los pensamientos, los sentimientos, los recuerdos son las cualidades de la mente son como la mente muestra su energía no bloquean la mente solo parece que bloquean o oscurecen la mente si tú adoptas una posición fuera de la apertura de la mente yo estoy mirando a mi mente yo estoy mirando a mi mente para abrirme a esa apertura de la mente yo tengo que estar abierto la apertura de la presencia se encuentra la apertura de la mente no son dos cosas esto es lo que se llama meditar de cielo a cielo simplemente esto tal como se manifieste pero cuando nos involucramos en esto me está sucediendo a mí eso oscurece y entonces se colapsa como si fuese una sustancia no te has ido a ningún lado nada se ha separado en realidad pero es como si se hubiese separado porque ahora tú te sientes diferente tú te sientes aparte por ejemplo tú te vas a nadar en el mar el Mediterráneo hermoso y cálido tú eres uno con el océano tú eres uno con el océano pero por alguna razón te vuelves un poco, te da un poco de ansiedad quizá me he alejado nadando demasiado y hay una corriente, una marea que quizá me lleve, me aparte todavía más tú estás en el mar, estás nadando tú estás nadando no te estás hundiendo pero este patrón de pensamiento de alguna manera te ha separado del agua el mar va a hacer algo para mí el mar va a hacerme algo y esta separación, esta dualidad va a hacer incrementar tu ansiedad y entonces tú piensas, oh solo un sentimiento momentáneo y tú sigues nadando y todo muy pacífico tú estás a salvo en el agua los pensamientos están a salvo en el cielo y entonces en la práctica nosotros nos imaginamos una letra A en el espacio como a metro y medio delante de nosotros y quizá del tamaño de un puño una letra blanca A podría ser una letra A tibetana si tú la conoces o bien podría ser una letra A en mayúscula si tú no eres capaz de visualizar fácilmente pues simplemente imagina que está ahí pero sin necesidad de visualizarla esta A representa lo no nacido o la vacuidad alrededor hay rayos de luz que son de colores blanco, rojo, amarillo, azul y verde y estos son cinco colores tradicionales y representan las cinco sabidurías, los cinco venenos, los cinco elementos es decir, son el potencial de la presencia vacía que puede manifestarse desde ese potencial como en samsara o puede manifestarse como en nirvana y entonces dejando la vista, poniendo la mirada, descansar en esa A, hacemos el sonido de la A tres veces juntos este es el sonido de la A que suelta la involucración con el cuerpo y entonces se libera con toda la tensión con toda la tensión y todo eso las luces de colores alrededor se disuelven con el sonido y todo se disuelve en el espacio y entonces nos sentamos, estamos sentados en esa apertura relajados, no haciendo nada artificial y sin ningún tipo de actividad relajados, no haciendo nada artificial y sin ningún tipo de actividad el ego y la mente autorreferencial quiere ser el jefe entonces siempre se implica e intenta hacer cosas pero la presencia es como un rey o una reina tradicional la reina se sienta en el trono no está en la cocina haciendo té no necesita ni siquiera decir traeme té la energía de la mente surge y proporciona cualquier cosa que esté aquí la mayoría de nosotros no hemos nacido en familias reales si queremos una taza de té no la tenemos que hacer por nosotros mismos por eso es por lo que es muy fácil para nosotros involucrarnos en el trabajo del ego entonces para nosotros en particular lo que tenemos que pensar es entonces aquí hay un gancho o una invitación para que hagamos algo ¿necesita eso hacerse? el gancho es un potencial el poder de ese gancho es nuestra formación habitual de así es como yo respondo exactamente igual que alguien que está acostumbrado a fumar cigarrillos en el momento en que llega el pensamiento necesito un cigarrillo pues encienden un cigarrillo el cuerpo no tiene ninguna necesidad del humo el que necesita el humo es la formación del hábito o la adicción del mismo modo las formaciones de tu propia mente que pueden involucrarte en deseo o en aversión estas se potencian a través de nuestra implicación no necesitas apartarlas de ti o negarte a ti mismo simplemente relajarte y mientras te relajas cuando ves lo que está sucediendo se adelgaza de una manera muy sutil y se convierte de algo que yo necesito a simplemente algo y entonces es más fácil de simplemente dejar que llegue y se vaya vale pues entonces hacemos las tres as ahhh 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 ¿Vale? ¿Vale? ¿Pueden surgir muchos tipos diferentes de experiencias? ¿Vale? La cuestión clave es no prestarles atención. ¿Vale? Tenemos muchos, muchos, muchos años de practicando juicio y evaluación. Llevamos muchos, muchos años practicando juzgar y evaluar. ¿Y parece que experimentamos algunas experiencias como buenas, otras experiencias como malas? Pero aquí lo que queremos ver es que cualquier cosa que surge es el despliegue o la luminosidad de la mente vacía. Entonces, en un nivel externo puedes hacer un pequeño experimento. Si tú tienes un gran espejo en tu casa. Tú puedes traer una pequeña selección de cosas que haya alrededor de tu casa, dentro de tu casa. ¿Algunas que te gusten mucho, otras que no te gusten nada? Y simplemente sostenerlas delante del espejo, una a una. ¿Tienes esa sensación o esa emoción de me gusta o no me gusta? ¿Pero qué es eso que te gusta o que no te gusta? Este jarrón, es que nunca me gustó este jarrón. Pero tú no estás mirando al jarrón, estás mirando al reflejo. El reflejo no tiene ninguna sustancia. Es forma y color vacío. Y entonces tú colocas algo que te gusta delante del espejo. Pones algo que te gusta delante del espejo. Oh, esto me encanta, esto es bueno. Pero es un reflejo. No, pero me gusta. Y mira esto una y otra vez. Tu percepción directa es ver una ilusión. Tu conceptualización es la que identifica objetos que me gustan o que no me gustan. En su realidad, tal como son, todos los reflejos tienen el mismo estatus. Pero cuando tú confías en tu conceptualización habitual y corriente, pues entonces tú tienes una jerarquía de valores. El valor que yo veo en el mundo es el valor que yo atribuyo. El valor que yo veo en el mundo es el valor que yo atribuyo. Si tú esto lo haces una y otra vez en todas las situaciones de tu vida, cuando estás esperando el autobús, cuando estás tomándote un café, pues entonces vas a... Poco a poco a poco a discriminar entre percepción y conceptualización. Cuando la percepción y la concepción, la conceptualización, se funden, se unen. Esta unión crea una densidad que nos confunde. Entonces no tienes que cambiar nada, simplemente permitir que el concepto surja como concepto, la percepción surja como percepción. La percepción surja como percepción y todo surja y se desvanezca. Y esto es muy importante. Porque la apertura de la mente en sí no es tocada por esa percepción. Cuando la mente descansa en su apertura, simplemente ve, oye, simplemente esto y ya se fue. Pero cuando yo estoy oyendo algo, cuando yo recuerdo algo... Yo soy arrastrado a la aparente diferenciación de valor. El valor es situacional. Cuando yo estoy hablando justo ahora, pues yo no llevo puestas en mis gafas de leer. Están aquí en la mesa delante de mí y funcionalmente, ahora mismo, no tienen ningún valor. Pero si yo quiero leer algo en la parte de abajo de la pantalla, pues entonces tengo que colocarme las gafas. Entonces, cuando tú ves que el valor es situacional, es dependiente, pues es muy importante y luego no es nada importante. No hay un valor permanente en el objeto porque no hay una función permanente en el objeto y tampoco el objeto tiene una esencia permanente. Y entonces nos damos cuenta y vemos que nuestra mente no depende esencialmente de ningún objeto. La apertura de la mente es invulnerable. Y la participación que surge del surgir, el movimiento de la mente, es en realidad movimiento. No es algo fijo, no puedes aferrarte a ello, puedes aproparlo. Como el viento cuando sopla por el cielo. El viento sopla el viento, no sopla el cielo. Entonces, si tú te quedas relajado en la presencia cual cielo, toda cosa que surja no causará ningún daño. Entonces, el ego siempre es vulnerable, la presencia nunca es vulnerable. Entonces, mañana por la mañana tenemos dos sesiones, si os interesan. Vamos a ver un poquito más la visión del shock chain. Gracias a los traductores de hoy, a Pedro por organizar todas las cosas con el ordenador en la parte de atrás y a todos y quizás os vea mañana. Bye for now. Así que adiós por ahora. 9.30 English time, 10.30. All right. Diecio y mezza hora italiana, domani. Perfect. See you then. Thank you. Bye bye. 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 Bye.